Muy buenos días, hermanos dominicanos. Me dirijo en estos momentos a la reflexión dominical con el objetivo de ponerme en comunicación con Dios y me ayude a actuar lo mejor posible tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso hoy quiero comentarles una publicación que hizo el Papa Francisco con relación al amor que nosotros le estamos profesando a los bienes materiales, cosa que es totalmente peligrosa porque estamos anteponiendo lo material al aspecto humano, como por ejemplo el caso específico de ese joven que asesinó vilmente a esa niña allá en San Francisco de Macorís, a esa niña Emily Peguero con la anuencia de su madre porque ella decía y dice que ella tiene bastante dinero y buenas relaciones políticas. Entonces, ¿dónde ha caído la insensibilidad en nuestra nación? ¿Qué es lo que más nos duele? Eso es muy peligroso y por eso el Papa Francisco se refirió a eso. Y si eso es, porque hay un aspecto material que sí hay que proteger, que es cuando nos referimos a las montañas, ríos, arroyos, cañadas, lagos y los mares que los estamos llenando de desperdicios plásticos. Esas son cosas materiales que sí hay que tomar en cuenta pero para cuidarlas, no para hacer eso. Porque entonces los niños que vendrán en las generaciones venideras, ¿qué les vamos a dejar? Y si nosotros que somos los adultos reales y verdaderos y pensantes no se los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? ¿Cómo les explicaremos a ellos que deben cuidar? Porque el mejor ejemplo para convencer a alguien es la práctica ahí. Entonces, eso es muy peligroso. Así es que esperamos que esto no continúe ocurriendo y que ese crimen, ese doble crimen, porque fue un doble crimen, Marlon Martínez y su madre asesinaron a una niña de 16 años que tenía un niño en su vientre. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que pegarle los 30 añitos, 30 años, porque eso hay que sentar un precedente. La vida humana nadie tiene derecho a quitarla, nadie, solamente Dios. Y hay personas que por su arraigo político y económico creen que pueden hacer lo que sea de los seres humanos y eso es imposible. No podemos permitir eso. Vamos a esperar el día 7, aunque nos estamos dando cuenta que los jueces han reenviado demasiado y eso es una mala conducta que se observó en los 12 años aquellos que fueron muy oscuros y los jueces tenían esa costumbre de prorrogar y liberaban a los culpables. No podemos seguir así por el futuro de nuestros niños. Así es que me dirijo hacia la iglesia para reflexionar y espero que usted haga lo mismo en sus templos. reflexionen, pero actuemos como vamos a actuar en la iglesia afuera, de afuera también, de afuera. ¿Ok? Y otra cosita que quiero recordarles, recuérdense que el problema estudiantil es una trilogía. Padre, alumno y profesor. No olviden eso porque ustedes quieren o queremos que los los profesores sean completamente padres de familia simultáneamente. Quiero decir que si los profesores marcan unas tareas, ustedes cuando ellos lleguen chequen y les ayuden a hacerla y si no pueden chequen en sus computadoras y en sus teléfonos para que le ayuden y tengamos un estudiantado real. No simplemente escolares, es decir, que así están en la escuela. No. Por eso estamos en el 117 espacio de la mala educación en América Latina entera. Eso hay que pararlo. Todo eso tenemos que pararlo. Estamos siendo egoístas. Así es que hermanos dominicanos espero todo sea correcto. Amén. Y buenos días.